Bueno mi gente, bendiciones y me encuentro con una agrupación que me gusta bastante. ¿Cómo están chicos? Súper bien, estamos muy contentos con lo que Dios me ha estado haciendo. Qué bueno Carolina Bonciana, me encuentro aquí, ay Dios mío Carolina, tú siempre tan linda. Cuéntame, mira me gusta mucho, una de las adoraciones que ustedes tienen, estoy rodeado, de verdad que esta adoración me sube y me ministra mucho, cuéntenme sobre esta adoración. Yo creo que toda la adoración que nace en el corazón de Dios o en los pensamientos de Dios tienen algo que hacer en el corazón de una persona y es lo que pasa con esta canción de Rodeada. Nació en el altar, fue una canción que nació bajo un testimonio de sanidad y yo entiendo que por eso trae tanta emoción, pero tanta ministración al corazón de quien la escucha. Wow, de verdad que sí, yo en la oficina te digo que la pongo siempre. Y vamos a ver los chicos acá, ¿cuál es tu nombre? Estadón Bonciano, David Rosario. Y esta jovencita, Rosario. Bueno, de verdad que tenemos una juventud y son todos de la casa. Ya, ya. Así es, somos de la casa y por eso nos tratamos como una clau familia que somos. Muy bien, bueno, vinimos a propósito con la actividad, ustedes van a tener una gira, entonces quiero que me hablen un poquito sobre la gira que van a tener. A ver, a ver, ¿quién te anima de los cuatro? Ella que está muy calladita, ¿qué verdad? Por lo que viene. Bueno, tenemos un World Tour que es principalmente, lo hicimos ya dándole la bienvenida aquí a la casa, abriéndola, iniciándola aquí. Y vamos para Colombia, vamos para Chile y vamos para Ecuador. Bueno, ya ustedes saben. Wow, pero de verdad que estoy totalmente sorprendida, es un tour internacional. Sí, es. También van a tener actividades aquí en Santo Domingo. Sí, ahora mismo tenemos un poquito a San Pedro. Sí, vamos, vamos, vamos para un revente. No, nosotros comenzamos ya hace un par de días, que estamos dándole pues ese calorcito a nuestra nación, a nuestra República Dominicana. De verdad que ha sido demasiado hermoso, demasiado grande lo que Dios está haciendo. Y donde quiera que ustedes estén, ahora mismo nosotros salimos a San Pedro. Oye, ¿cómo es? Terminamos aquí en casa y vamos a bendecir a aquel pueblo de San Pedro de Macorí, y que yo sé que nos están esperando también para que Dios sea exaltado y glorificado. Amén, amén. Un mensajito a estos jóvenes que están empezando en la música que ustedes puedan darle. Vamos a ver, Carolina. Que David. O David. Claro que sí. Al principio todo comienzo es duro, pero la clave siempre está en seguir trabajando, creer por lo que Dios ha dicho de ti. Así que yo te puedo decir que aunque tú no veas nada, siga hablándole, siga trabajando y creyendo con fe. Y que Dios a su tiempo va a cumplir las promesas que Él tiene. Así que no desmañen y no se cansen. Sigan luchando y no se ríen. Para adelante. Amén, amén. Bueno, pero no podemos ir sin ustedes cantarme un poquito de rodeado. Vamos a ver. Vamos a ver. Pónganse la pila ahí. Que es que me gusta, de verdad. Ah, no. Claro que es que va. Dice. Estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Y sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. Y no puedo de ti escapar. Besitos para ustedes. Pónganse la pila, rodeado de una gloria que no veo.